Música Música Bueno amigas, pues vamos a ir con el lato y lato con las ondas del bote, vamos a decir lo de siempre, ¿vale? Lo de siempre es lo siguiente, que la Capri va a sacar las escenas y la Bárbara va a sacar las ondas, en la bolsa, el 6 es el amarillo y el 9 el verde, cariño, así que venga, mucha suerte, mucha mierda lo que queráis, vamos allá cariño, venga, a ver, a ver lo que pasa Uff, no se hace de bien eso El 6, el 3, el 63, el 63 63 Vamos a ver, cariño, que es lo que está pasando, 63, no, si, nada, no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando Si o no, qué hostias pasa A la de 1, 63, vamos a ver A la de 2 Venga, a ver, cariño Y a la de 3 Venga, pasamos otro número, cariño, vamos allá, vamos ahí Venga La prohibida se ha dado un discurso Bueno, venga ¿Eh? Pues lo ha pasado A ver, ¿salís o no salís? ¡Que no! Esto no es un choco, eh, guapas Venga, ahí, ¿sale alguien o no sale alguien? A ver, viene ahí una chica, ¿no? Que yo, te voy a decir que sí Vamos a ver Vamos a ver ¡63! Venga, sube, sube aquí con nosotras Venga, ahí está, Segui, sube con nosotras, Camila Bueno ¡Eso! 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 ¡Cállate! Perdona Es un momentito Cada salta Se ha comido todo el desabello y la salta a la parte final Vamos a ver, ¿cómo te llamas, cariño? ¿Oigo qué? ¡Favi! 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 ¿Estás como acoponada? ¿Por qué? No te preocupes y nosotros nos mordemos Ponte aquí, cariño, que te grabe la cámara que esto lo subo La semana que viene el YouTube, cariño Te va a ver toda tu familia Bueno ¡Favi! A ver, vamos a ver La pregunta Te tenemos que hacer la pregunta, ¿vale? La fe... A ver ¡Gracias, buen dios! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! Mañana vamos a ir a vuestros putos puestos de trabajo Y os vamos a poner el poño en la cara ¡Callada! ¡De verdad! ¡Hombre! ¡Venga, nos vamos a ver! La cara, pero tres días sin lavarlo ¡Ja, ja, ja! Para mañana no nos da tiempo ¡Oh, ya o sí! Bueno Bueno, que digo ya dos A ver, Favi La pregunta ¿Cuántas personas cumplían hoy años aquí en el Baduraque? Cuatro ¡Venga, chicas! 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 como concursante válida de dar el lote con las otras del borde, Fabi Superviviente 2019, punto cero, bueno Fabi espera un poco, Fabi, a ver te estás chocando la Capri, pero te lo explicamos a la de nosotros, a ver, te puedes llevar te vamos a decir lo que te puedes llevar, vale te puedes llevar eso que tiene la Capri, cariño una camiseta de las Femini que te va a quedar estupendamente bien, cariño una camiseta de las Femini también te puedes llevar, cariño te puedes llevar ese paquetito naranja, que es un regalo del maduraje, que no sabemos lo que es vale, es un regalo del maduraje también te puedes llevar el antiguo disco de la prohibida, cariño y lo tenemos todavía porque lo tenemos que regalar para empezar a repartir los nuevos, vale y luego te puedes llevar eso que lo va a explicar Bárbara, que es una pasada, Fabi, es una pasada Fabi, cariño mío es un estimulador criptoriano que va con... es un estimulador criptoriano que va con Bluetooth estás en la oficina dice Bluetooth que sea en tu fam y te corres viva ¿me entiendes? Bueno, es por gentilicio, el vaino de... ¿Va a tomar doble? Exactamente, bueno, no lo has explicado muy bien. Porque va por Bluetooth, va por Wi-Fi, no sé cómo va. Que tú ni siquiera te tocas el virus. O sea, de repente tienes un mal día contigo misma y te apetece masturbarte. Pues te lo pones a cinco metros y te corres viva, cariño. Pero además, Fabi, es impresionante porque este regalo te puede servir, cariño, para toda la oficina, de todas. De repente, en toda la oficina, tenéis todas las ganas de masturbados. Cuando pones al lado del teléfono con el Wi-Fi, todas las tías en la oficina se corren, cariño. Gracias por la ampliación de los detalles, compañeras. Bueno, devolvemos la conexión. Es de www, de Cilicio, de www, www. ¡Cállate ya, hostia! www.santubearsex.com Pedido mínimo 9,90, solo tienda online. ¡Perfecto! ¡Perfecto, para eso lo has dicho muy bien! Bueno, pues vamos allá, cariño. Te puedes llevar también un bote de... ¡60 euros! ¡60 euros! No, no se me ha olvidado, pero lo tengo en la mente. El último regalo, el último regalo, cariño, que te podemos dar. Y lo puedes ceder... ...lo puedes ceder a José. Lo puedes ceder a cualquiera, a cualquiera que se triste, al de verde. Se lo puedes ceder a cualquiera, es un morreo con nosotros tres. Entonces, este último regalo no lo he hecho ni puta gracia a nadie, cariño, la había aplaudida. Tú sí, pero el resto no. Voy a repetir, ¿te puedes llevar un morreo con nosotros tres? ¡Muy bien fuerte, eh! Así, cariño, tienes que ir eliminando las cajas. Venga, de una en una tienes que ir eliminando. Son seis cajas. Tienes... ¡Esa! Bueno. La tensión se palpa en el ambiente. Pues si acabas de perder. ¡Vos sí lo sentimos! ¡El morreo! En la que ya le ha librado bonito. Bueno, esto es súper cruel, siempre se ha librado el morreo. Bueno, venga. Esta. Esta. ¡Jugando al baloncesto! ¡El bote! No la metéis, porque este sábado le damos un bote de 80 euros. 80 euros es el sábado, cariño. Que te puede alegrar todo el puto fin de semana, cariño. Oye, sonríe un poquito, ¿vale? Que no estamos tan feas, cariño. Es que está mirando como si fuera una fue con peluca. Ahora, vamos a ver. Me ha eliminado a mí en Agoregore. Sí, en Agoregore. Le decía yo a él. Fala. A ver, en algunas veces... Estamos empezando, ¿eh? El show. Acabamos de eliminar, y espero que no caduque, el regalo del maduraje. ¡Oh! ¡Princeso, tenemos el mismo regalo del maduraje! Ahí está, cariño, ahí está. Bueno, quedante los regalos, ¿vale? Quedante los regalos. O el disco de La Prohibida, o la camiseta de la Sorini. O el estimulador filtoriano con bruto para todos. ¡Con bruto! ¡Estimulador! 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 Ahora, a ver, a ver, a ver, cuando nos gusta que nos estimulen. ¿Es que eliminas? ¡Adiós, ahí va! ¡Estimulador! ¡No! En este sábado tendremos el mismo estimulador. Por gentilicia de www.santovealsex.com Y de mínimo número, acá, solo tienes que hablar. Gracias a lo que he hecho. Gracias. Bueno, queridas amigas, a ver, espera, 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 a ver, queridas amigas, se puede llevar o el antiguo disco de la prohibida o se puede llevar la camiseta de la solita. Y ha elegido a Bárbara Caldo, que a la fin ha elegido. Se ha descartado a Bárbara Caldo y se ha quedado con Caprichesti. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Camiseta, camiseta, camiseta, camiseta! Pues, papi. ¡Camiseta! ¡Gracias, papi! Te quedas suminamente bien Fabi, que pasada, vas a llegar a Magallón con nuestras caras en las peras, la gente le va a encantar mirarte las peras, un aplauso para Fabi, por favor. ¡Gracias por ver el video!